Buenos días, yo me llamo Manuel Asprilla, ingresé a Granja Nuestros Ideales el 21 de mayo del 2021 en Mojalidad 1. Duré ocho meses, en ocho meses, mis actitudes y comportamientos, cogí herramientas para mi vida y en estos momentos estoy en desprendimiento, estoy trabajando en el Centro Comercial Viva Laureles en Oaxaca, un restaurante de comida mexicana y pues mi historia de vida, en estos momentos estoy viviendo en un hotel en el centro, me está yendo muy bien gracias a Dios.